Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, se aparece el... Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando, me saluda, se saca el melón, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. Sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos, te vi tan triste. Vení volás en ti, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el hechizo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así, diciendo, el loco nos convida a pasear en su ilusión superesport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. Viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un falsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, pianta, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra y así, volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, pianta, 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 abrite a los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Loco él, loco yo. Loco él, loco yo. Muchísimas gracias, los quiero, gracias. Qué maravilla, bravísima, bravísima. Sandra Saboia con nosotros. Gracias. Qué enorme placer de contar con ella, sin lugar a dudas.